Este sábado 24 de agosto, la comunidad de Torres del Paine y de la provincia se alista para un emocionante festival de boxeo que marcará el esperado regreso de este evento tras varios años de ausencia. Boxeadores provenientes de Castro, Osorno, Valdivia, Punta Arenas y Natales se reunirán para ofrecer un espectáculo vibrante lleno de acción y talento. La alcaldesa de Torres del Paine, Anaí Cárdenas, subrayó la importancia de este evento para la comunidad. Estamos muy contentos porque volvemos a retomar este festival tan esperado por la comunidad, por la provincia, por la región después de varios años que se dejó de hacer y que ahora vuelve nuevamente con mucha fuerza y donde los boxeadores que hemos venido a recibir de Osorno, de Quellón, de Castro, el día de ayer llegaron los de Valdivia. La verdad que estamos muy contentos porque sabemos que va a ser un festival muy bonito y donde estos jóvenes vienen a dar lo mejor que saben hacer que es boxear y también es algo social, lo veo así, porque vienen a la provincia, mañana lo vamos a llevar al Parque Nacional Torres del Paine para que conozcan también nuestro territorio. Y bueno, aprovecho en esta oportunidad de hacer la invitación a toda la comunidad natalina que nos acompañe en este festival el día sábado a partir de las 8 de la tarde, va a estar muy entretenido. De hecho vino José Luis Fancorita Velasque, que es un tremendo referente, que él comenzó acá en Cerro Castillo haciendo boxeo y que en algún momento él me comentó que fue algo que a él lo instó para el lugar donde está hoy día. Él es un tremendo referente para todos estos jóvenes que vienen a boxear por primera vez. Y también tenemos a la campeona Daniela, la Leona Senjo, también otro referente que en dos oportunidades estuvo en nuestra comuna en Cerro Castillo cuando era amateur. Entonces ahora ya viene como campeona. La verdad que estamos muy contentos de darle esta posibilidad a jóvenes que hacen esta disciplina y que también tienen esta oportunidad de poder viajar y de conocer este lugar tan hermoso como lo es la Patagonia y en especial la comuna de Torres del Paine. El reconocido boxeador José Luis Fancorita Velasquez, quien regresa a la provincia después de varios años, manifestó su entusiasmo por la oportunidad de entrenar y compartir su vasta experiencia con los nuevos talentos del boxeo. Bueno, estoy muy contento de volver acá después de muchos años que no había venido por estos lados. Feliz de venir con la familia, con boxeadores de Chiloé y del sur. Y contento, quiero aprovechar al máximo este viaje. Voy a aprovechar a entrenar para lo que viene muy pronto en octubre. Así que contento, quiero aprovecharlo 100%. La primera vez que vine, vine a pelear con un campeón nacional. Igual era campeón de otra categoría. Una, bueno, por lo que me dijeron esa vez, fue una de las mejores peleas de la noche porque ambos boxeadores nos fuimos a la lona y bueno, empatamos esa vez. Y no, tengo mucha historia que contar. Fueron viajes que marcaron mi carrera como boxeador amateur, que me hizo crecer mucho, así que feliz de estar acá. Es un boxeador que es un pugil mío, que es Matías Burgo, que es campeón nacional, campeón interregional y campeón comunal. Y venimos a hacer unos rounds y bueno, si me dejan, voy a hacer unos rounds igual con mi hijo, que igual es boxeador, tiene, bueno, cumplió 7 y a los 6 debutó, así que igual viene motivado. Trae todo su implemento y ojalá se pueda. Durante su primera visita, Pancora compitió como amateur en un evento que marcó un hito en su carrera. Ahora, regresa como boxeador internacional y aprovechará su tiempo en el cuadrilátero de Villacerro Castillo para prepararse para su próximo combate en México. Bueno, peleo en Ciudad de México. Hace dos días me enteré que va a ser en Ciudad de México sobre 2.300 de altura. Es lo que más o menos me entra a preocupar un poco, pero ya he peleado a 3.500 en Bolivia, donde pude recuperar el título que siento que me habían robado la primera vez. Así que ahora, bueno, ahora me toca con un boxeador mexicano que viene noqueando una promesa muy joven. Pero de la última pelea que fui a México, esta vez le pienso dar la alegría a todo el país, en especial a la isla. El festival se llevará a cabo a partir de las 20 horas en el gimnasio de Villacerro Castillo, con entrada gratuita. Se espera una gran asistencia de público que podrá disfrutar de combates de alto nivel. Además, contará con la participación de referentes del boxeo chileno, incluida la campeona mundial Daniela Leona Asenjo, quien brindará su experiencia. Bueno, la verdad que estamos contentos por esta invitación. Segunda ocasión en la que estoy acá. En algún momento vine cuando todavía no tenía mis títulos. Ahora ya como invitada y también traemos competidores desde Valdivia. Así que contentos con que esta iniciativa del municipio se vuelva a reactivar. Creo que es una actividad que alberga a muchas personas, que a mucha gente le gusta. Así que contento con poder estar nuevamente en Cerro Castillo. Bueno, la verdad que ha sido un año bastante movido, con hartas competencias. Estuve hace poquito peleando a Las Vegas. Defendí también mi cinturón en el mes de marzo en Valdivia contra la mexicana. Así que, bueno, contenta con eso, planificando lo que viene a futuro. Ahora estoy justo en una etapa de descanso, porque peleamos hace poquito, hace menos de dos semanas. Así que ya estamos evaluando lo que viene a futuro. Seguramente poder defender nuevamente mi cinturón. Y también, si sale alguna oportunidad, poder ir por algún título de otro organismo. Esperamos que en el mes de diciembre o a más tardar en enero ya estar de vuelta en las competencias. Como te decía, ahora estoy en un pequeño descanso. Ha sido un año muy, muy intenso, pero contento también y seguimos apoyando el boxeo desde otra vereda. En este caso, los competidores amateur. Bueno, que el día de sábado van a estar dando un gran espectáculo también acá en Torres del Paine. Bueno, invitar a toda la gente que se acerque, que vaya a Cerro Castillo. Esta es una iniciativa que creo que es su versión número 10, que durante un tiempo se dejó de hacer. Ahora se retoma y eso es muy bueno, porque finalmente trae al sur del mundo muy buenos boxeadores. También gente del sur, así que contento. Van a ver combates femeninos, eso también me alegra mucho. Así que bueno, dejar la invitación, que toda la gente se acerque este día sábado. En el gimnasio la entrada es gratuita y van a ver un muy bonito espectáculo. La Municipalidad de Torres del Paine invita a toda la comunidad a asistir y disfrutar de esta celebración del deporte que promete inspirar a futuros campeones y revitalizar el amor por el boxeo en la región.